Santidad Santidad hay en el nombre de mi Jesús Cada vez que lo pronuncio Siento algo hermoso en mi ser Y mi espíritu se alegra Llegando ante ti No puedo pensar en nada Solo pienso en ti Jesús Tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí Eres la roca de mi fe Eres principio y el fin Eres el gran, tú soy Rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Nunca me había sentido Tan cerca de ti Eso me da alegría Y a la vez me da temor Donde estás lo cubres todo Con tu resplandor No hay razones para nada Tú eres mi única razón Tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí Eres la roca de mi fe Eres principio y el fin Eres el gran, yo soy Rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Señor de los señores Tú eres todo en mí 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 Tú eres todo en mí